La Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo cerró durante el pasado viernes 19 de septiembre la recepción de obras para el concurso literario. Recordamos que los participantes de este certamen lo hicieron bajo la modalidad de cuento breve y el tema tratado fue Mi Ciudad. En esta oportunidad alrededor de 50 maipuenses se involucraron en la escritura, ya sea en la categoría juvenil y en la de adultos. Bueno, el pasado 18 de septiembre, viernes pasado, se cerró la inscripción, ya tenemos la caja donde se encuentran todas las obras literarias que ya se enviaron a los jurados correspondientes. Y todavía no está la fecha asignada para el veredicto final del ganador de la obra. Y aproximadamente entre 30 y 50, nosotros no contamos porque vamos cerrando en la caja, estamos poniendo las obras en una caja cerrada, así que no contabilizamos mucho. Eso después los jurados se van a encargar. Por eso te decía, te comentaba que todavía no está asignada una fecha, un día específico, pero bueno, próximamente, después del día maipú, vamos a tener ya el ganador. El jurado hasta ahora, tengo el nombre de la señora Ana Laura Espina, y seguramente tiene un plantel importante, ayer, el día de ayer, se envió la caja y se hizo un acta con los jurados correspondientes. No, el año pasado no se realizó, no tuvimos oportunidad, hace un par de años sí lo hicimos, y en su momento salió Pablo Salido el ganador, y bueno, hemos renovado la apuesta para que todos tengan la oportunidad de escribir. Sí, las bases se dieron hasta hace unos días atrás, no antes del cierre, todos los requisitos de cómo presentar la obra, el tema, el formato en el cual tenía que estar escrita la obra, y bueno, en las bases estaban todos los requisitos. La verdad que es un pueblo, una ciudad bastante cultural, en todos sus sentidos, y hay muchos escritores, hay mucho potencial de escritores, y también nosotros vamos promocionándolo a través de talleres literarios, donde vienen niños de diferentes edades, y desde ahí se van haciendo lectores y escritores. La edad determinada estaba entre 14 y 18 años, sí, para lo que es juvenil, y adultos. En mi caso yo he recibido obras de personas de diferentes edades, respetando esa franja etaria, pero de diferentes edades. Quizás más se destacaron gente adulta, ¿no? Los esperamos para anunciar los ganadores, ¿no?